Después de septiembre, que es el mes de los estudiantes, viene octubre, que es la primavera espiritual de Jujuy. Así que estamos muy contentos ya, preparando todo, está todo ok, listo, esperando que lleguen los peregrinos a partir del domingo que viene. Ahora padre, ese es el tema, ¿no? Ahora la gente está celebrando la novena, el domingo es el último día, el lunes es el día de la Virgen, pero ya este domingo están las peregrinaciones y muchos nos preguntan, ¿a qué hora salen las peregrinaciones? ¿Desde dónde salen acá en San Salvador? Como para que se vayan organizando, porque muchos dicen, yo llegué a la plaza y ya no había nadie. Bueno, la peregrinación sale todos los domingos y el 7 a las 5 de la mañana de la catedral. Así que tienen que estar en ayunas con medias blancas. Así que a las 5 salen de la catedral y llegan a Río Blanco más o menos 8, 8 y media, porque son muchísimos los sicuris que acompañan, ¿no? Así que a esa hora, cuando llegan a las 8 y media, es la misa central, abajo en el campito. Pero hay 4 misas. Antes ya a las 7 hay una misa para los mañaneros, los madrugadores. Sí. Entonces para las 8 y media, cuando llega la imagen, es la otra misa. Entonces para las 10 y media, arriba, en el campito de arriba, tenemos a las 10 y media otra misa. Y a las 12, otra misa. Para los que les gusta la última parte. Bueno, los que son docentes van a las 12. Bien. Padre, ¿cómo se preparan? Y a la tarde tenemos a las 18. Sí, falta esa. Y a las 19 y 30. Así que hay para todos los gustos. Y si hace falta, bueno, haremos una a las 12 de la noche para los que lleguen más tarde. No, ya está, ya está. Son varias ya. Sí. Padre, quería consultarle cómo se preparan todos los años, ¿no? Y me imagino que este año un poco más porque creo que cada año que va pasando, más gente de otros lados se suma, sabe de estas peregrinaciones. ¿Cómo se preparan ustedes los días antes? Bueno, con los servidores venimos preparándonos ya hace más de un mes, dos meses. Porque hacemos reuniones previas con todas las instituciones civiles que colaboran en esta manifestación tan grande de fe. Hacemos reuniones con la municipalidad de Palpalá, con las instituciones diosesanas, con los servidores. En fin, hay que movilizar a todo el mundo porque es muchísima la gente y hay que atender. Así que también la comunidad de Río Blanco contribuye mucho, los vecinos también se organizan y estamos también tratando de organizar una linda fiesta para los de Río Blanco, que va a ser en noviembre, el 3 de noviembre. A ver, Padre, ¿cómo va a ser la actividad el 7 de octubre, día de nuestra madre, en la Catedral? Bueno, en la Catedral se realiza la actividad a la tarde. En la Catedral a las 5 y media es la procesión, después la misa y después una serenata a la Virgen. Y en Río Blanco es a la mañana. O sea, el 7 de la mañana todos en Río Blanco. El 7 de la tarde es en la Catedral donde está la imagen coronada, ¿no? El 7 de la mañana también hay peregrinación. Claro, también desde las 5 de la mañana. Tempranito, mirá. Perfecto, vamos a estar obviamente con ese tema. Aclaramos el 7 es día no laborable para la provincia. Y todos los años ustedes van hablando con la gente, la gente se acerca, charla con ustedes, tiene sus intenciones a la Virgen. Este año tan especial, este 2024, ¿qué es lo que se ve que la gente más siente la necesidad primordial? Mira, yo te cuento una experiencia mía de cuando iba peregrinando, porque ahora ya no puedo, tengo que estar esperando. Una vez le pregunté a una señora que iba de camino con mi camarita, le pregunto, ¿y qué le va a pedir a la Virgen? Y la señora me dijo, yo no le pido nada, yo vengo a agradecer. Gracias.